¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hace algunos años, mucho antes de explorar la vertiente del internet, yo tradicionalmente, como muchos de ustedes, compraba todas mis fragancias en las tiendas departamentales. Esta podía ser, por lo menos aquí en mi país, a lo que se conocía como los Liverpool, los Sanborns, los Sears, y pues bueno, principalmente esos tres son los que se me vienen a la mente. Los demás probablemente no eran tan concurridos. Entonces, lo que quiero comentarles y compartirles el día de hoy es explorar la vertiente de las ventajas de comprar fragancias a través de internet. Y no es que tenga algo en contra de las tiendas departamentales, la verdad quisiera explorar un poco las ventajas y desventajas de cada una, pero en cuanto a cuidar nuestra economía y nuestro bolsillo, en conclusión, si no te quieres aventar todo este video, siempre es más recomendable comprar en internet una fragancia de la que tú quieras. Voy a hablar un poco y voy a ahondar en el tema sobre las ventajas y desventajas que esto tiene. El primer punto, voy a hablar exclusivamente sobre comprar tradicionalmente. ¿A qué me refiero con tradicionalmente? Pues ir físicamente a la tienda departamental y pues ver ahí físicamente la fragancia. Desgraciadamente ahorita no me traje ninguna fragancia para hacer este video, pero bueno, pongan aquí la fragancia que ustedes quieran ver. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de comprar en tienda departamental? La primera es la experiencia que te pudiera dar la tienda en sí. Como sabremos, muchas de las fragancias las compramos en tiendas departamentales porque no todas tienen una boutique específicamente para dar con la fragancia. ¿A qué me refiero con boutique? Pues es como si Prada tiene su propia boutique, valga la redundancia, y tú vas físicamente y compras la fragancia de Prada. Si tú tienes la boutique de Michael Kors, vas específicamente a Michael Kors y compras la fragancia de Michael Kors, y así sucesivamente. Sin embargo, otras marcas no tienen físicamente este establecimiento y lo que hacen es enviar sus fragancias a las tiendas departamentales para poder ahí, a través de una empleada de la tienda, te pueda ofrecer las diferentes marcas de acuerdo en la marca en que esté trabajando. Principalmente, entonces, la experiencia que te pudiera brindar que te toque una colaboradora, una empleada de ahí de la tienda y que tenga conocimiento, pues pudiera ser más bonita la experiencia. Claro, la verdad de las cosas es que estas personas, en su mayoría no todas, van a traer siempre el chip de quererte vender una fragancia. Entonces, cualquier fragancia que te vayan a ofrecer, te van a decir que esta es la más nueva, esta es la que huele más rica, y si les pides alguna pregunta de, oye, ¿cómo me huele esta fragancia? Pues probablemente te van a decir que huele muy rico o te van a decir, esto a mí me gusta cómo le huele a mi esposo o a mi amigo. ¿Por qué? Porque a final de cuenta, estas personas van a querer realizar la venta, que no tiene nada de malo, solo es parte de su trabajo, pero van a estarte persuadiendo para que te lleves algo. La ventaja principal que puedo yo decir de ir a comprar en tienda departamental es que tú puedes ver físicamente la fragancia, el bote, y atomizarte para que conozcas verdaderamente la fragancia. Una de las grandes desventajas que no sé cómo va a enfrentar esto en el futuro la industria de la perfumería es que si no tienes físicamente la fragancia, difícilmente, por más que te la describan, te puedes imaginar o tú puedes traer en tu mente alguna idea de cómo es la fragancia y a la hora de olfatearla, pues te vas a llevar una sorpresa muy grande y no es lo que esperabas. Aunque te describan un olor a vainilla y un olor fresco y acaramelado, pues tú te puedes hacer como que una idea de a qué huele y a la primera hora, pues a lo mejor va a oler a un dulce común y corriente. Entonces, la ventaja es la experiencia que te puede dar la tienda y pues ver físicamente el botecito, olerlo, oler la fragancia en vivo y pues ver cómo te reacciona esta fragancia. Yo creo que esas serían principalmente las dos grandes ventajas de ir a una tienda departamental. Fuera de eso, como sabemos, el precio de las fragancias en las tiendas departamentales está bastante elevado y todo tiene una razón. ¿Por qué? Porque en el costo de esa fragancia te están incluyendo pues la infraestructura del lugar que estás yendo, el sueldo de la persona que te está atendiendo y un sinfín de gastos que vienen ahí inmersos en ese producto para que sea rentable para la tienda ofrecer específicamente este perfume. Por otro lado, existe la modalidad de comprar en línea. Comprar en línea es tal cual entrar a una página de internet y ya sea tú comprarle a otra persona como un punto de encuentro, como pudiera ser un eBay o un mercado libre, o a ir a alguna tienda en específico que son distribuidores que se quitan al intermediario de por medio, que en este caso serían las tiendas departamentales y por lo tanto no te agregan ese costo adicional que ellos te están dando y te lo venden a un precio un poco más accesible. Digamos que en proporciones, hablando en pesos mexicanos, tomando un peso como, tomando un dólar como 20 pesos mexicanos, tú puedes comprar una fragancia en una tienda departamental recién salida del mercado en aproximadamente 2,500 pesos, que es lo que están en la media las nuevas fragancias aquí en México. Sin embargo, en el sitio de internet podrías encontrarla desde el rango desde 1,000 pesos hasta 1,500 pesos. Estamos hablando que es bastante dinero que te están descontando. Esa es una de las grandes ventajas. Digamos que fuera del gran ahorro que te pudieras generar al comprar en internet, la desventaja es que pues no conoces la fragancia. Tendrías que ya haberla olido físicamente o que a través de la descripción pudieras imaginar y visualizar perfectamente a qué va a oler esta fragancia. De lo contrario, va a ser totalmente un volado si te vaya a gustar o no, dependiendo, porque incluso a veces en los videos, nosotros los reseñadores decimos que las fragancias huelen súper bien y tienen unos toques y unos tintes y luego a la mera hora tú lo puedes oler y pues no te va a gustar tanto, porque recordar que los perfumes son como el arte y el arte es subjetivo. Te puede gustar algo y a otra persona no le puede gustar y puede seguir siendo de la misma calidad. Entonces, esa desventaja sería la primordial que yo pudiera ver. Y la segunda es que, a final de cuentas, yo recomiendo comprar directamente con los proveedores oficiales, porque si tú le compras a una persona, pudiera ser todavía más barato. Sin embargo, otra desventaja es que a lo mejor te puedes topar con fragancias que son, pues, piratas, como lo llamamos aquí, que no son clones o no son originales, o te pudieras topar con alguna fragancia que está alterada y no tengas la esencia completamente y te pudieran estar engañando y, pues, te estarían engañando y robando tu dinero técnicamente. Entonces, a grandes rasgos, la gran ventaja es la experiencia al ir en una tienda de apartamental, la experiencia que te da el ir ahí y poder oler la fragancia físicamente, bueno, olfativamente, y la ventaja acá es que, pues, bueno, si salir de tu casa te la pueden llevar, puedes escoger la que tú quieras con solo estar navegando ahí y el precio es mucho más barato. Pero, pues, bueno, tenemos las dos ventajas. De un lado es el precio mucho más elevado y de otro lado pudieras no encontrar todas las fragancias y no todas específicamente van a estar más baratas. Normalmente, cuando son nuevos lanzamientos, algunas fragancias, pues, de entrada van a tener un precio alto por ser nuevos, por ser la moda, la novedad, pero eventualmente van a bajar de precio, cosa que, por ejemplo, acá en las fragancias, no sé cómo sea en sus países. Por cierto, díganme ahí abajo en los comentarios, pero aquí en México el único artículo que en la vida he conocido que nunca tiene descuentos son los perfumes. Jamás tienen descuentos, por lo menos en las tiendas departamentales. El mayor descuento que te pueden dar es, pues, págalo a seis meses sin intereses o a tres meses sin intereses, pero jamás vas a ver un Christian Dorras, Christian Diorra, 50% de descuento. Entonces, es una locura. No entiendo por qué. Si alguien sabe, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios. Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que haya sido información útil. Espero que analicen bien las ventajas. Yo no tengo nada en contra tampoco de comprar en tienda departamental. Yo he comprado muchas fragancias ahí. Sin embargo, pues ahora que he estado ahorrando y escatimando un poco más y siendo más selectivo con mi presupuesto, pues, internet ha sido una excelente opción. Dejen ahí abajo en los comentarios dónde ustedes compran las fragancias para que la comunidad también tenga diferentes lugares de confianza y no solo en los grupos de Facebook, sino también en sitios oficiales que pudieran ser diferentes opciones para nosotros, ya sea aquí en México o en cualquier parte del mundo que ustedes encuentren. Yo soy Memo. Si llegaste hasta aquí, por favor, atomiza de likes este video. Espero que te haya gustado. Compártelo con algún amigo para que la estrela de nuestra comunidad siga proyectando. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.